Y sabes la Biblia habla tocante a nuestro Padre Celestial habla de cuántos han Escuchado la palabra Abba En cuántos nunca han escuchado la palabra Abba Pues todos la conocen verdad la palabra Abba quiere decir padre muchas personas En inglés le dicen daddy y no quiere Decir la palabra daddy mucha gente lo Refiere con su padre Daddy I love you daddy los niños siempre Con daddy esto pero la palabra daddy y La palabra father son dos palabras Totalmente significados diferentes la Palabra Abba en el griego y en el hebreo Quiere decir tiene varios significados Pero primeramente quiere decir padre Es el primer significado pero la palabra Abba cuando la buscas en el diccionario Y encuentras no nomás es padre lo que Quiere decir la palabra padre y Abba Quiere decir es nuestra fuente La palabra Abba es fuente es susten para Nosotros Y es algo de lo que el señor ha puesto en Mi corazón hoy en esta mañana hablar de la Palabra Abba y quien es nuestro Abba Han escuchado en el mundo yo sé que se dice Mucho who's your daddy Verdad y es algo medio yo sé algunos van A decir pastor para qué dijo eso pero Muchos dicen quién es tu padre en este Tiempo hay muchas personas y no para Hablar más pero hay muchas mujeres que no Saben quién es el padre de sus hijos Y ahorita no estoy hablando del padre Físico estoy hablando del padre celestial Jesucristo mismo nos dejó una enseñanza Cuando dijo cuando oren háganlo de esta Forma Y que es lo que dice la palabra vamos a ir Al libro de Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 14 Libro de Marcos capítulo 14 Versículo 36 Están allí Y esto es algo que declaró Jesús dijo y Decía Abba padre todas las cosas son Posibles para ti quien es para ti O quien es ti O quien es ti Las cosas son posibles para ti Aparte de mí es aparta de mí esta copa Más no lo que yo quiero sino lo que tú Hagas Mira La religión y no voy a hablar de Religiones pero una en particular la Religión testigos de Jehová Ellos no creen que Jesús es No puede ser el mero mero no puede ser que Ha resucitado porque Jesús de acuerdo a La palabra del Señor Jesús le llamó al Padre le dijo padre entonces estaba Diciendo que Jesús era menor que el Padre y los testigos de Jehová no pueden Entender porque es que los que Jesús era Menor ellos es uno no pero no entienden la Trinidad que es el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo Si o no M es un tres en uno Jesús dijo también el Que ha visto al Padre Me ha visto a mí el que me vio a mí ha Visto al Padre y quiero hacer una Demostración Que pase para acá para el frente Acá arriba por favor Y quiero hacer una demostración para que Puedamos ver o entender El Padre Abba Digan todos Abba Eso quiere decir Sustén o fuente The source Si están conmigo Abba es la fuente Esto representa Abba Es una fuente El momento que abro el agua O el bote o la lata o como lo quieran Decir Y lo paso Ahora por lo que yo hice Derramé la fuente Entró al vaso Ahora yo soy padre de este vaso Porque sembré Lo que estaba en la fuente En el sustén Y lo pasé aquí Como un papá Siembra su semilla en mamá Y nace un baby Están conmigo Ahora cuando Jesús dijo El que ha visto al Padre O el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Porque en una ocasión vino Y vamos a leerlo Vino en el libro de San Juan Capítulo 14 Versículo 8 Dice Felipe Le dijo al Señor Muéstranos el Padre Y nos basta Diciendo sabes que Si nos enseñas al Padre Bastará Será suficiente para creer Pero Jesús les había dicho Les había enseñado Había caminado con ellos Y había demostrado Lo que Dios Padre Quería que hiciera Pero en ese momento Le dice sabes que Si nos enseñas al Padre Eso va a ser suficiente Para nosotros Y Jesús le respondió En el capítulo 9 Dice Jesús le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Y no me has conocido En otras palabras Diciéndole Me has visto a mí Has pasado tiempo Conmigo Y tú a preguntas Ver al Padre No sabes que el Padre Es la fuente Y Él se depositó Dentro de mí En otras palabras El que ha visto La copa Ha visto la fuente El que ha visto La copa Ha visto la fuente Porque de aquí Salió Para llenar Esta copa Y luego Algo tremendo sucedió El Padre Depositó En el Hijo Y luego En la cruz Del Calvario Jesús Entregó Su sangre Y depositó Este representa A ver Roy Come up here Roy representa El pecado Del mundo Not in reality But Come on out Grab this cup Ahora por lo que Por lo que Jehová hizo Que Él es la fuente Él es Abba Él es el Padre Depositó en su Hijo En la tierra Para que lo quisiera Jesús en la tierra Siendo la fuente Siendo el sustento Que hay el source And the resource Depositado en Él Ahora Jesús dijo Ahora Porque el Padre Está dentro de mí Porque eso es la fuente Slide to the back Over here And turn sideways So people can see you There you go Ahora Jesús dijo Con mi muerte Ahora Mi Función del Padre Ahora es depositado En el Hijo Y del Hijo Es depositado En la creación Que ahora Ya no es creación La Biblia nos dice Que ahora nosotros Somos hijos De Él So vino de la fuente ¿Quién es nuestra fuente? Dios Jehová Él es nuestro sustento Y aquí mira Les voy a explicar Las palabras El Source La fuente Es Jehová Amén Hay una palabra No sé si la estoy diciendo Correcto Vertido Que quiere decir Poured Derramado Es la palabra Vertido Vaciado También El diccionario Me dice Vertido V-E-R-T-A-D-O Vertido Es palabra También correcta Todos somos Text-Mexos Sabemos Vaciado ¿Verdad? Depositado Dice que ha sido Depositado Dentro de nosotros Amén Y dice la palabra Del Señor En Romanos 8-15 Pues no habéis Recibido El espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino que ha recibido El espíritu De adopción Ahí es donde vino Lo que Jesús hizo Se depositó Dentro de nosotros Y recibimos El espíritu De adopción Por lo cual Clamamos Abba Padre Que decimos Que ahora No somos La creación Ya Somos hijos Y ahora Tenemos el Derecho De decir Abba Padre Mi Sustén Mi Fuente Mi Recurso Mi Todo Poderoso Hay una Diferencia Cuando somos Criación Y la gente Anda pidiendo Y pidiendo Y no sabe Por qué No está Recibiendo No está Escuchando De Dios Porque la Creación Solamente Fue Criada Hasta que Empieza a ser Función Del cuerpo Función De la De la Comunidad Del cuerpo De Dios Y ahora Y ahora Porque Jesús Fue la Fuente Para la Humanidad Ahora Él Va Llena Otra Persona Y otra Persona Pero fue Todo Por el Padre Entonces El que Ha visto Al Hijo El que Ha visto La copa Ha visto La botella Y el que Está lleno De Jesucristo Que ha recibido La sangre De Jesucristo Vieron esto Porque vieron Al Padre Porque el Hijo Y el Padre Y el Espíritu Santo Es uno Y dice la palabra Del Señor Que cuando nosotros Recibimos a Jesucristo Viene a morar Dentro de nosotros El Espíritu Santo El Consolador Y ahora El que te ha visto A ti Ha visto Al Padre Porque Porque Él fue derramado En nosotros Amen Thank you Thank you so much Thank you Appreciate it Gracias Gracias Como caminamos Y como funcionamos Como hijos De Dios Así una gran Pregunta Que personas Han hecho Y la primer Cosa que La persona Dice es Es imposible Vivir Yo una Vida Sin fallar M Cuantos de aquí Pueden decir Yo nunca he pecado Levanta su mano Bien en alto Ni uno Que los que pueden decir Ay pastor Yo nunca he pecado Yo nunca He dicho Una mala palabra Yo nunca me he enojado Yo nunca he hablado De alguien Yo nunca he criticado Yo nunca he Nunca me he enojado Nunca le he levantado La voz Nunca he robado Nada Nunca he hecho Nada Levanta la mano Bien en alto Porque queremos Felicitarte hoy En esta mañana Queremos regalarte Un premio Grandote Va a ser una gran Patada Por mentiroso Dice la palabra Señor Por cuanto Todos Han Pecado Quienes son Todos Todos Nosotros Y que es el premio Para nosotros Los que hemos pecado Dice la palabra Del Señor Que la paga Del pecado El sueldo Del pecado Es la Muerte Que quiere decir La palabra Muerte No solamente Está hablando Muerte física Está hablando De separación La separación Igualmente Como sucedió En el jardín De Edén Esa misma Separación Quiere decir Estar Separado De la gloria De Dios Estar separado De las bendiciones De Dios Estar separado Aún De la vida eterna Con el Señor Jesucristo Eso quiere decir La muerte Pero Jesús Dijo El que a mi Viene No lo he hecho Fuera La gente Allá en el mundo Está cansado De los problemas Está cansado De todo Lo que está Pasando De todo El trastorno Que ha sucedido ¿Cuántos De ustedes Ya ni quieren Prender la televisión O ver cosas Sociales De todas Las cosas Todo el mugreo Que está saliendo Allí Recuerdo De niña Había unas caricaturas Que mirábamos Que estaban Más o menos Bien Ahora Si prendes Allí andan Desnudos Hasta Los cartoons No le ponen Ropa Andan ahí Corriendo Y haciendo Cosas Todo tipo De mugreo Las escuelas Con libros Pornográficos Con libros Que no deben De estar En la escuela Mi nieto Me estaba enseñando El Hace Anoche O ante noche Estábamos platicando Y me dice Hay tantas cosas Que están sucediendo En el mundo Me dice Hubo una ocasión Que un maestro O no un maestro Un padre De un hijo Que estaba en la escuela Fue Al school board O le tienen Las juntas De las escuelas Para que los padres Puedan venir Y hablar Y platicar Y decir Lo que ellos Están pensando Algún problema Alguna situación O le pueden Platicar Y llegó este padre Y varios padres Llegaron allí Y me estaba enseñando El audio track De eso Y llega el padre Le dan la oportunidad Al padre Que hable en frente De los board members De todos los que están Allí al frente Y le dice Mira Hay tantos libros En la librería De los niños Estamos hablando De niños De 5, 6, 7, 8 años Para arriba En esta librería De las escuelas Y se trajo El uno de los libros Que está disponible Para estos niños Y lo abrió Y empezó a leerlo Y las cosas Y las cosas Que estaban escritos Ahí eran Tan gráficas Que los Board members Le dijeron Cállate Porque estás hablando Bien feo Aquí delante De nosotros Y lo botaron A él Fuera del lugar Los padres Se enojaron Y tantas cosas Pero la gente Decía Los niños Necesitan aprender Esto Necesitan saber Esto Y eran cosas No para Biological No para decir De tu cuerpo Hablando Cosas Inmorales O en estos tiempos Están poniendo En las escuelas Ahora entrenando A los niños Diciéndoles Sabes que Si quieres ser Si eres hombre Y quieres ser mujer Puedes serlo Los padres No le pueden decir Nada Tienen Counselors Que los aconsejen Como traducir De hombre a mujer De mujer a hombre Les ponen Todas estas cosas Pero un padre No le puede No puede instruir A su niño En su carrera Un padre No le puede Dice a tu hijo Sabes que Dios te creó Hombre Tú eres hombre Dios te creó Mujer Tú eres mujer No todo el mundo Se ofende Y se enoja Y viene en contra De todo Porque No saben Quién es su padre Cuando recordamos Y volvemos A la fuente A nuestro sustén A nuestro recurso Cuando vemos A papá A nuestro padre celestial Nos conectamos A él Y vemos Que el padre El hijo Y vemos Lo que el hijo Hizo por nosotros ¿Qué otro Hubiera dado Su vida Por el mugrero Que hemos hecho Nosotros ¿Quién otro Lo hubiera hecho? Vemos en la Biblia De veces Que el Señor Que Jehová Dijo ¿Sabes qué? Tiene que haber Un cambio Entre la humanidad Tiene que haber Y cada oportunidad Que él se presentaba Para que nosotros Cambiáramos No lo tomábamos En el jardín Teníamos todo Fuimos votados Salimos del jardín No Ahí con Noé La gente La gente Hizo todo Lo que quiso Vino Una nación ¿Por qué? Porque El pecado Te destruye El pecado Se lleva Hijos Y hijas Familiares Finanza Salud Todas las cosas Mientras el pecado Este sobreabundante En tu vida La muerte Va a producir Noé Llegaron Todas estas cosas La hundación Llegó Cuando Sodoma Y Gomorra Estas cosas Diferentes cosas Donde la gente No quería entender Y luego Llegamos Un momento Cuando Jehová Tuvo misericordia Y le dice a Jonás Le dice a Jonás ¿Sabes qué? Quiero que vayas A Nínive Y le digas a Nínive Que se arrepientan De como están viviendo De como están viviendo Sus vidas Lo que está pasando Y Jonás Dijo ¿Sabes qué? Ya te conozco Ya te conozco Que eres misericordioso Y dice que Jonás Se escondió Y se huyó De Jehová Y fue Ya conocemos La historia Fue Y fue tragado Por un pez Algunos dicen Que fue una ballena Unos dicen Que fue un tiburón Otros dicen Lo que sabemos Que algo se lo comió Se lo tragó Dice que A unos cuantos días Llegó Y fue vomitado Y si leemos Una parte de la Biblia Dice que Jonás Cuando salió Estaba No tenía pelo Estaba todo Marchitado Unos dicen Que aún A lo mejor Había muerto Había muerto Y resucitó Dice que Cuando salió Llegó Imagínate Va Ahí Jonás Jehová Le había dicho Lo que tenía Que hacer Si hubiera Escuchado Lo que Jehová Le dijo Hubiera ido A Nínive Les presenta Lo que tenía Que hacer Y hubiera Regresado Con todo Su pelo Perfecto Pero desobedeció Y sabes Lo tremendo De esto Desobedeció A Jehová Por lo bueno Que era Jehová Hoy en día La gente Hace lo que Da la gana Porque el pecado Se siente bueno Tú no pecas Porque se siente mal Si o no Toma porque I want to forget About my troubles Me quiero olvidar De mis problemas La cerveza Me calma Pastor O la marihuana Me calma Los nervios Estoy así Toda la semana El doctor Me dijo Que tomara Marihuana Tengo que hacer Esto Porque Porque anda Buscando Una solución Dice que Jonás Huyó De Jehová Jehová Le había Dicho Lo que tenía Pero por Jehová Ser bueno Jonás Dijo Voy a gastar Mi tiempo Voy a perder Mi tiempo Yendo a Nínive Para decirles Para que Jehová Los perdone Muchas personas No quieren Hablar A su familia Familiares O los A los compañeros A sus amigos Porque no Te cae Bien Quiero Que se Vaya El infierno No le voy A decir Que Jehová No lo quiero Allá en el cielo Conmigo No, no Recuerdo Una hermana Hace muchos Años De esta iglesia Pero hace Muchos años No le voy A decir Quien fue Pero llegaba Siempre Y decía Estoy orando Que el Señor Salve a mi Esposo Y venía Estoy orando Que salve A mi Esposo Y estoy orando Y pasaron Los años Y un día Llega su esposo A la iglesia Y ella Cuando lo mira De acá De la iglesia Mira y le hace Y el hombre Vino Se entregó A Jesucristo Y ahora La hermana Cada vez Que entraba Entraba Y le preguntaba ¿No estás Feliz Que tu esposo Está viniendo A la iglesia Digo Pues yo Quería Que el Señor Lo salvara Pero no Que viniera A esta iglesia Esta es Mi iglesia Este es Mi lugar Que Dios Lo salve Y lo envíe A otro lugar Y a veces Mucha gente Trae ese Ese modo Ese sistema Decir sabes Que no le quiero Hablar Porque esa persona Fue muy mala Esa persona Me causó daño No hay excepción Si te fijas En el espejo La misericordia De Jehová Es para ti Fíjate en el espejo ¿Qué has hecho tú? Sácalo Que no paga renta ¿Qué has hecho tú? Y Jesús Te perdonó Su sangre Es suficiente Para salvarte Su sangre Es suficiente Para sanarte Su sangre Es suficiente Para cambiar El mundo Entero Ese es El poder De Él Pero se le ha olvidado A la humanidad ¿Quién es Su Padre? Cuando conocemos Que Él es Nuestra fuente Dice que Jonás Fue Llegó a Nínive Allí todo Feo Quizás cansado Llega Y se presenta Y habla Con el Rey Y le dice Al Rey ¿Sabes qué? Jehová dice Que si arrepientan Están viviendo De una manera Muy equivocada Arrepiéntanse Dice que el Rey Entendió Y le dijo Al pueblo ¿Sabes qué? Fallamos Hemos cerrado En contra de Jehová Vamos a arrepentirnos Dice que el pueblo Se arrepintió Y Jonás Salió del pueblo Y dice que fue Y se sentó allí En una Se puede decir En una montañita En un lugar No sé Qué tan grande Estaba Pero dice Que se sentó Y estaba viendo Y esperando Yo me imagino Lo dice la Biblia Pero yo me imagino Que él estaba esperando A lo mejor Esta es la vez Que Dios va a mandar Un comet A destruirlos O va a mandar Para destruir Esta gente Dice que se sentó Jonás Jonás ya había hecho Lo que tenía que hacer Pero se sentó Porque quería ver Lo que Jehová Iba a hacer O no hacer Y a veces nosotros Nos sentamos así Alrededor Que decimos A la gente Yo no voy a hacer nada Porque la venganza Es de Jehová Y te quedas esperando A ver que Dios Va a hacer con tu enemigo Ay esa mujer Todavía anda de los míos Dios no ha tratado Con ella Dios no ha hecho Nada con ella O con él Mira como anda Todavía Ay señor ¿Dónde está tu venganza? Dice que Jonás Estaba allí Y luego Jonás mira Que está el calorón Y dice Mátame ya Ya quítame Cuánta gente Aquí he gritado Ya señor Ya llévame ¿Cuántos han dicho eso? Cuando sus hijos Están peleando Enojados Y yo recuerdo A mi mamá Cada día Mi mamá le decía Mamá ¿Qué quieres de regalo? Que se traten bien ¿Cuántas mamás Dicen así a sus hijos? El mejor regalo Es que se miren El mejor regalo Es que se traten bien El mejor regalo Es que se amen Y si tú Como mamá Ese es tu deseo Para tus hijos ¿Qué te costó? Ocho, nueve Escuché de alguien Que los carga Diez meses Ocho, nueve, diez meses Que los traigas Allí en tu vientre Y vas al hospital Y si tienes una cesárea O natural Te costó Dolor Quizás antes de tus hijos Tenías un cuerpo De botella de coca Y ahora parece un barrelito Así de Jejeje Y te ha costado Te costaron tus hijos Stretch marks Dolores de parto Noches sin dormir Cuando le daba cólico O tos O alguna cosa Se cortaba Se lastimaba Y te ha costado mucho Y luego para ver Que tienes dos, tres, cuatro hijos Y no se pueden ver ellos Como padre ¿Te duele que estén peleando Uno entre el otro? ¿Si o no? Que quizás han crecido Y pasan meses No se hablan Se pelean Por cualquier cosa Y como padre Lo estás viendo Me costaron mucho Me costaron mucho Para que no No puedan convivir Y por eso Jesús dijo Lo único que les pido Es que se amen Uno al otro Love one another For love is of God Amar uno al otro Porque el amor Es de Dios Y ahí estaba Jonás Sentado viendo Dice que de repente Estaba bien caliente Le dice Mejor mátame Y de repente Dice que sale Una Una matita Un No sé cómo se dice Una Como una ramita Salió A una calabacera Dice la palabra Dice la palabra Del Señor Dice que salió Y le dio sombra Jonás Imagínate lo que había Pasado Estaba pelona Estaba con su Así Y luego el sol Pegándole Pero sale esta cosita Y le dio sombra Eso no nació De la noche A la mañana Pasa tiempo Para que nazca algo Y Jonás Estaba ahí Esperando Yo no caminé Tanto No me metí A la panza De una ballena No pase Todo lo que yo pase Para que Dios No lo destruya Pastor He pasado Problemas He pasado Circunstancias He pasado Todas estas cosas Quiero ver Lo que me lo hicieron Que les pegue un carro Que los melle un perro Que algo suceda Pero que tenga Mi venganza Dice que ahí estaba Y salió Pero dice que Al siguiente día La calabacera Que le estaba dando sombra Se secó Jehová Acuasó que se secara Y otra vez Jonás Ay Mátame Había una canción Que decía Acábame de matar ¿Cuántos recuerdan eso? Dice que Que estaba allí gritando Ay mátame Ya no aguanto Se murió esta cosa Y le dice Jehová ¿Sabes qué? Estás molesto Porque eso murió Te daba dado sombra Pero tú no lo criaste No te costó nada Pero tú crees Que lo que yo formé Lo que yo hice Mi creación ¿Tú crees Que es fácil Que yo lo destruya? ¿O razón Por qué Jehová Envió a su hijo? Porque un chivo Y un borrego No pudo pagar Lo que nosotros Íbamos a hacer En este tiempo Ni todo el dinero Del mundo Puesto junto Puede pagar Lo que Jesús hizo Se nos olvidó Que nuestro Padre Es El pueblo Se arrepintió Y pasamos Todas las cosas Que sucedieron El pueblo Pueblo de Israel Pueblo escogido De Dios En esclavitud Generaciones Pasaron en esclavitud Y todos Conocemos la historia El momento Que salen De este lugar Allí Con Faraón Salen de este lugar Salen bendecidos Salen con dinero Con oro Con plata Con ganado En salud Con ropa Con todo Todas sus deudas Habían sido eliminadas Y salieron Más que bendecidos Y nomás salieron Al desierto Y empezaron A caminar El primer Momento Que se da la vuelta Moisés La espalda Estábamos mejor allá Estaban Mejor allá De prisioneros Mucha gente Ha venido a mí Y me dice Pastor Yo estaba mejor Cuando no me había Entregado a Jesucristo Me iban las cosas Mejores Me sobraba dinero Y ahora que estoy En el Señor Jesucristo Me ataca El diablo Me ataca Todos estos problemas Estas diferentes Cosas Que están pasando Que está pasando Me hubiera quedado En el mundo Te voy a decir Vivir en el mundo Es fácil Mi suegro Tenía un dicho O decía eso Muchas veces No te preocupes Cuando la gente Habla de ti Preocúpate Cuando no están Hablando de ti Cuando el enemigo No anda detrás De ti Hay problema Cuando tú Eres una Amenaza Para el reino De Satanás Cuando él Sabe Que tú Has conocido Quién es tu padre Y tú Conoces Cuál es tu herencia Fíjate muy bien Cuando tú Sabes Quién es tu padre Y qué es tu herencia Al diablo No le gusta Y va a intentar De todas formas Hacerte caer Pero te voy a decir No importa Cuántas veces Te trompieses El juego No se ha terminado No hay fin No hay fin todavía Levántate Sacúdete Y sigue corriendo Y si te caes Levántate Recuerda Quién es papá Y sigue corriendo Porque el precio Ya fue pagado Por ti Y por mí Ya todo Ha sido pagado Levántate Corre No empieces a mirar Ay tengo polvo acá Ay tengo un pecado acá Ay Levántate Corre Sigue la meta Porque no se ha terminado Tienes un lugar Donde tienes que llegar Tienes que llegar Y vas a correr Y te vas a caer Yo te digo Yo me he caído Pero me levanto Y me caigo Y me levanto Y sigo corriendo Porque mi padre Yo voy corriendo A los brazos de papá Yo voy corriendo a él Porque yo sé Quién es mi padre El mundo no es mi padre Las posesiones No es mi padre La sociedad Los amigos No son mi padre Solamente hay uno Se llama Jehová De los ejércitos Él es mi papá Y a él correré Y a él siempre Correré a él Y siempre Oh señor Él Es al que corremos Mantén tu mirada en él Mantén tu mirada Mirada en él Te voy a decir Aunque hayas pasado Por problemas Circunstancias Debilidades Y haya venido El enemigo A tratar de Destruirte No lo permitas Él siempre Hará algo Para ti Watch my mic Lower it Please Él siempre Estará por ti Drop me down On all these front ones Please Tony Come up here again Stand right here Please Gran hombre de Dios Sam Come up here I won't touch your head Tiene puntadas Le dieron puntadas Hace la semana pasada So I want you to stand right here Right in front of Tony Ok Y solamente Estoy usando como ejemplo Estos dos hombres Amen Ha venido adversidad A nuestra vida Ha venido problemas Ha venido circunstancias Y parece como que Get close Alright You broke your teeth Right Get closer As close as you can get Right there Right there Y parece como que Todo alrededor de ti Se ha cerrado Ha venido Y nomás ilustración La duda El pecado La enfermedad La dolencia Ha llegado la escasez Ha llegado el temor Ha llegado todas estas cosas Y tú sabes que Dios Tiene algo para ti allá Amen Pero como haces Llegar allá Pues la Biblia nos dice Que el abre caminos Y el pone ríos en el desierto Y abre caminos en el bosque He's a way maker Entonces yo tengo que llegar allá Y Dios no va a hacer No va a ajustar la Biblia Para que se conforme a ti La palabra Ahora ya no es el pecado La palabra es real Ya no se va a mover Y ahora Se acerca Y lo que Dios va a hacer Aunque no se mire camino Él va a ser una forma De que puedas Entrar Y pasar Al otro lado Para que tengas la victoria Que Él ya te prometió No importa la adversidad No importa el problema No importa que esté en contra de ti Porque el mayor Es el que está dentro de ti Que aquel que en el mundo está Aunque no se mire camino He's a way maker Aunque no se mire La luz Al final del Del tono Como decimos Él es tu luz Y salvación De quien temeré Amen Él te va a sacar Adelante Thank you guys Te va a sacar Adelante Porque Porque Él es tu padre Te dio identidad Te puso nombre Amen Te puso nombre Porque es que crees Que cuando oramos Nosotros no oramos En el nombre de Kevin O en el nombre de Ray O en el nombre de Benny Hinn O en el nombre de Billy Graham O en el nombre de cualquier De la Mother Teresa O de Papa John Pizzas O de cualquier De ningún papa Ninguna cosa No oramos en el nombre De un hombre De esta tierra Oramos en el nombre De Jesús El nombre que es Sobre todo Los nombres El nombre donde Hay autoridad Porque Satanás Knows who's our daddy El diablo sabe Quien es nuestro padre Algunos lo están agarrando Ahí van Ahí van Agarrando Jehová es tu padre Jesús Derramó su sangre Por nosotros Tú has sido cubierto Con la sangre De Jesucristo Mira a tu vecino Y dile Tú fuiste comprado Por un precio Muy grande Aunque te ganaras La lotería No pudieras pagar Con todo lo que te ganes No pudieras pagar Lo que Jesús hizo Su sangre Gloria al Señor Por la lluvia Gloria al Señor No se asusten Si dejamos Sus ventanas abiertas Pues You got beachfront property Now Gloria al Señor Aleluya Vamos a ponernos De pie En esta mañana Jonás quería ver O Jonás conocía El amor Conocía La compasión De Jehová Y por eso Se detuvo De hacer Lo que Dios Le llamó a hacer Yo no sé Si aquí hay alguien Que ha pasado Por problemas Que a veces La causa Hablarle a alguien De Señor Jesucristo Por tan lastimado Que han estado Tanto dolor Quizás Que hayan pasado Pero el Señor Por su gracia Hemos sido Nosotros Perdonados Hemos sido Perdonados Yo te digo En mi vida Yo tomé Usé drogas Hice Diferentes cosas En mi vida Cosas Que quizás Gente no se había Enterado No se enteró Cosas que me causan Vergüenza Pero por él Vino a mi vida Y me salvó Y me transformó Que ya no soy Aquel hombre Con los vicios Ya no soy Aquel hombre Traidor Claro que soy Hombre que a veces Me enojo Me caigo Pero por su gracia Y reconozco Que en él Me levanta Y me dice Sigue corriendo Tienes una meta Que alcanzar Tienes un lugar Donde tienes que llegar Nuestra vida En esta tierra Claro que tenemos Unos días Pero nuestro tiempo En esta tierra No será solamente Para existir Nuestro tiempo En esta tierra Debe tener Significado Y tiene que Producir Resultado No nos puso Solamente Para llenar La tierra Ese era el deseo En el jardín Pero cuando Caímos en el jardín Se abrió Una misión Para nosotros Que ahora Por lo que Jesús hizo Nosotros Fuimos llamados A predicar El evangelio A toda criatura Sin excepción Sin excepción De persona Por sexo Por color Por nacionalidad A toda criatura A toda criatura Y decirles Jesús Te ama Jesús Te ama Jesús Te ama Porque cuando Él vino A tu vida Él no dijo Ay estás Muy pecado Muy lleno De pecado No te puedo Usar Cuando Él vio Mi vida No dijo Sabes que Estás muy Quebrado No te puedo Usar Estás muy Dañado No te puedo Usar No ya no Tienes remedio Ya no tienes No no Ya no Así como Estaba Quebrado Y ya no Útil Para el mundo Él dijo Así mismo Yo te puedo Reparar Y me levanto Amén Con todo Ojo cerrado Con su mano Levantada Si hay alguien En este lugar Que dice Sabes que Yo no conozco A Jesús Como mi Señor Y Salvador Yo necesito Un encuentro Con Él Yo necesito Que mi vida Cambie No quiero Ser igual Yo quiero Ser hecho Nuevo Yo quiero Ser hecho Nuevo Al contar Tres quiero Que levantes Tu mano Derecha Vistes Este joven Vino Buscando Del Señor Y aquí Estaba Este es Tu momento No esperes Para mañana No esperes Para otro Momento Para otro Tiempo Quizás Nunca Lo tendrás Jamás Hoy es Tu oportunidad No importa Religión No importa Ninguna Otra cosa Más que Tú estés Bien Con el Señor Y entiendas Quien es Tu Padre En este momento Si hay alguien Que quiere recibir A Jesucristo Al contar Tres quiero Que levantes Tu mano Derecha Bien en alto Uno Uno Dos Tres Dios te bendiga 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 Así con su mano En alto Quiero que todos Repitan con nosotros Digan Señor Jesús Entiendo que soy Pecador Pero hoy en este día Me arrepiento De todos mis pecados Cámbiame Límpiame Hazme de nuevo Perdóname Por mis pecados Y hoy Te recibo Como mi Señor Y mi único Salvador En el nombre De Cristo Jesús Amén 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 Bienvenido A la familia De Dios Aleluya Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Meme si tú Levantaste tu mano Allá atrás Está Mi hermano Aaro Aaro Levanta su mano Brother Aaro Al final Pueden pasar Con él Un minuto Dos minutos O más Para que Oren Con ustedes Amén No les van A vender Nada Ok No más Quieren Caminar Con ustedes Y decirle Que sigue Después de la Salvación Ahora vamos A aprender A caminar Con Jesucristo Vamos a aprender Vamos a aprender Quien él es Y vamos a empezar A establecer Una relación Con el Espíritu Santo Para que Él sea Nuestro Consolador Nuestro Animador Amén Cuando te sientas Así Él viene Y te anima Y te dice You can do it Cuando te sientas Que quieres caer Él dice No hombre Levántate Vamos Amén Él es todo Amén Tan felices Y contentos En esta mañana Aleluya Amén